Hola a todos, mi nombre es Diego y bueno acá vamos a seguir con la parte de ciclo como les comentaba esta parte va a ser acelerada porque acá tienen un curso donde está explicado digamos toda la teoría con más digamos calma de todo lo que estamos viendo acá de la parte práctica entonces si alguien tiene dudas de la parte teórica puede ir a este curso donde está digamos todo muy bien explicado entonces acá vamos a ir solamente a la parte práctica, por eso vamos a ir un poco rápido entonces vamos a ver como se manejan los ciclos en PHP entonces para manejar los ciclos primero tendríamos que definir un array entonces un array en PHP como vimos que no es debilmente tipado, o sea que no maneja tipo de datos no necesito especificar que esto es de tipo array, sino simplemente con definir el array él ya me lo va a tomar como tipo array, como asignarlo entonces suponiendo que yo tengo un array que tiene tres posiciones en la primera tiene el valor 1, en la segunda 2 y en la tercera 3 entonces si yo quiero recorrer el array la forma más fácil de hacerlo es con un for each que sería, se traduce como para cada uno de los elementos de un array entonces para cada uno de los elementos del array yo voy a ir a la key y al value que sería a la llave y el valor ¿por qué lo voy a dejar de esa forma? porque digamos esto es un array sencillo pero también puedes tener un array de tipo hash que ya vamos a dar un ejemplo ahora lo vamos a ver, entonces primero vamos a ver así, vamos a imprimir la key vamos a imprimir un espacio y bueno, la flecha y el valor entonces, de esta forma es como yo hago un loop para todos los elementos él automáticamente cuando llega al final del array, que en este caso sería el 3, va a terminar el ciclo entonces si yo ejecuto esto, él me dice que en la posición sub 0 yo tengo el valor 1 que en la posición sub 1 tengo el valor 2 que en la posición sub 2 tengo el valor 3 eso es porque, bueno, en programación por lo general todos los arrays arrancan a contar las posiciones desde el 0 no desde el 1, siempre cuentan desde el 0 entonces este sería el 0, este sería la posición 1 y esta sería la posición 2 por eso quería mostrarles de esta forma y bueno, aquí a lo mejor si hago un array de este tipo no me interesa mucho el valor que tiene la key pero por ejemplo, yo puedo tener un array digamos un poco más, si queremos poner aquí abajo para que se note la diferencia más complejo por ejemplo, yo quiero saber un array de nombres entonces, por ejemplo, yo tendría aquí nombre Diego acá tendría apellido arboleda entonces, si yo imprimo esto me va a decir nombre Diego apellido arboleda pero acá tengo, digamos, solamente una sola posición del array supongo que yo quiero manejar diferentes diferentes nombres porque acá solamente hay uno que es Diego Arboleda entonces yo lo que hago es poner un array dentro de un array que solo lo hago es agregándole acá el el signo del corchete y acá vamos a agregar otro otro elemento del array que sería, por ejemplo el nombre uno apellido uno entonces, ¿qué pasa? aquí esta condición como está no nos va a servir porque él espera que él espera que lo que lo pede adentro sea directamente ya un valor que no es un array entonces lo que nos va a imprimir acá es que no puede convertir el array a string entonces lo que yo tendría que hacer es hacer otro ciclo para que vaya a recorrer los elementos sería un el primer ciclo me va a loopear acá y me va a decir en la posición sub 0 yo tengo este array en la posición sub 1 tengo este otro array entonces si lo queremos ilustrar mejor lo podemos hacer de la siguiente forma Bartum Valve entonces si mira en la primera posición tengo un array de dos posiciones que primero tiene nombre y apellido también tiene nombre y apellido donde el nombre es Diego apellido Arboleda nombre es nombre 1 y apellido es apellido 2 entonces aquí me faltaría ponerle aquí entonces si mira en la posición sub 0 yo tengo un array de dos posiciones que en la primera posición tiene nombre que tiene asignado Diego en la segunda posición tiene apellido que tiene asignado Arboleda en realidad digamos acá ya no sería ya no sería posiciones más sería en la posición nombre tiene Diego en la posición apellido sería Arboleda sería la forma correcta de leer esto y el segundo array que está en la posición sub 1 entonces en la posición nombre o aquí nombre tiene nombre 1 y en la posición apellido tiene apellido sería la forma correcta de leer eso entonces como vemos que acá que esto es un array entonces lo que tendría que hacer yo acá es volver a recorrer esto para ya obtener los valores del array entonces yo sé que evaluo a su vez es un array entonces sería bueno siempre es bueno usar nombres discientes para los variables pero vamos a hacer ahora este genérico porque en realidad no estamos haciendo digamos nada con algún sentido específico esto ni siquiera está dentro de una función ni un método así que no le vamos a dar digamos ahora mucha atención a los nombres de las variables entonces sería aquí 1 igual 1 entonces yo ejecuto esto así nombre Diego apellido arboleda nombre nombre 1 apellido apellido 1 entonces sería la forma de manejar ciclos en php y bueno con esas condiciones ya se puede digamos programar la mayoría de cosas así que vamos a continuar en el siguiente video viendo ya un poco de funciones después vamos a ver un poco de objetos programación de objetos interfaces herencias y demás así que bueno aquí en la parte superior de la pantalla está el link a mi canal los invito a suscribirse y bueno nos vemos en el siguiente video hasta luego vamos a ver